Monseñor Rolando Álvarez cumplió 105 días recluidos en las celdas de máxima seguridad conocida como el Infiernío, en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa. Una celda de castigo descrita por excarcelados políticos como oscura, insalubre, sin ventilación y un verdadero infierno, donde la dictadura se ensaña con Monseñor Álvarez por negarse al destierro. Mi colega Alejandra Padilla conversó con los exprisioneros políticos John Cerna y Yubran Suazo, ambos estuvieron recluidos en el Infiernío y nos cuentan cuáles son las condiciones de las celdas donde está encerrado el obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez, sometido a tratos crueles y degradantes y sin tener contacto con sus familiares. Gracias Yubran y John por esta entrevista. Monseñor Álvarez cumple más de 100 días recluido en las celdas de máxima seguridad del pabellón conocido como el Infiernío, en la cárcel del modelo donde ustedes estuvieron presos. ¿Cuánto tiempo permanecieron ahí y cómo podrían describir las condiciones de esas celdas? Permanecí dos años exactos en el Infiernío. Ese lugar es insalubre. 24 horas al día hace calor, por lo menos de 40 a 45 grados Celsius. No hay agua. Es sumamente escasa. Llega al menos dos horas al día, cada cierto día entre la semana. Tampoco hay atención médica. Convivís con todo tipo de animales que entran por el perímetro del penitenciario, entre ellos cucarachas, ratones, culebras, alacranes. Entonces estás expuesto a un sin número de enfermedades. E incluso pues no hay una manera de desinfectarlo al interno porque es tan hermético el lugar que precisamente nosotros pasamos sin uniformes, solamente con ropa interior para evitar sufrir tanto con el calor que hace. En las dos ocasiones que me tocó estar como preso político del régimen de Daniel Ortega, tuve mi lugar de encarcelamiento en el Infiernío. Iniciando de que son condiciones completamente infrahumanas en las cuales carecen de toda condición que pueda respetar la dignidad y pueda aportar a una estabilidad tanto física como emocional para el encarcelado de cualquier condición. Le llaman el infiernío porque la sensación térmica puede alcanzar hasta los 45 grados Celsius. ¿Cómo hacen los prisioneros para lidiar con esas altas temperaturas? Dado las circunstancias, uno busca maneras de cómo lograr sobrevivir, sobrellevarle esas condiciones de temperatura y las cuales pues tienes que estar en muchas de las ocasiones o la mayor parte del tiempo desnudo dentro de tus celdas para poder soportar esas temperaturas. La mayoría lo que hace es que si puede pone una toalla porque aún los que llegan a tener colchonetas no lo hacen, se te pudre la piel inmediatamente, entonces pone una toalla húmeda sobre el camarote de concreto para evitar sentir esa sensación en el resto del cuerpo porque está sudando todo el tiempo. Y del mismo modo con el agua que logras almacenar, buscas cómo mantenerte hidratado en lo posible, a pesar de que ni siquiera es clorada, entonces igual afecta a tu organismo en todas las maneras posibles. Lo mismo es para con la comida. Entonces de tal manera en que el calor que hace sumado en las condiciones donde incluso el agua se filtra del hueco, el agujero donde uno hace las necesidades, entonces eso te expone a muchos más riesgos día tras día. Obviamente el ser humano tiene la capacidad de adaptación pero no es el lugar para estar ni siquiera en confinamiento. ¿Y en esas celdas hay ventilación? ¿Cómo es el acceso al agua? No hay ventilación del todo, solo hay dos pequeñas ventanillas, una queda en el portón que es básicamente el acceso a través de una rejilla más expandida y la otra es en una salida posterior donde un espacio milimétrico. Entonces uno ni siquiera puede sacar de la mano o el brazo para poder obtener algo de aire o al menos sacar a secar la ropa. Y si es respecto al agua pues, ¿qué te digo? Lo que tienen es una pileta, entonces el agua se almacena y de ahí los cráveres de zancudos y demás, las larvas. Entonces la corrosión de parte de la tubería metálica y obviamente todo eso afecta a tu sistema inmune. Entonces no colabora. O sea, básicamente mantener débil todo el tiempo. ¿Y qué pasa con la comida? ¿La calidad de los alimentos que les proveen varía según en la galería en que se encuentren? Es trato diferido para lo que es máxima seguridad en especial con lo que es el infiernido. Entonces al final la comida, aunque la recibas en algún tiempo específico y la quieras guardar, de tanto calor que hace que para empezar se daña. Uno, dos. Y lo otro es que cuando la logran cocinar, también esta comida pues está a punto de dañarse porque la han combinado con comida vieja, digamos esa falta de inocuidad a la manipulación del alimento como tal. Entonces eso pone en detrimento todo tu nivel energético y no hay ningún tipo de nutriente más que un pedazo de banano cada cierto día. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el trato? ¿Hay un trato diferente por parte de los carceleros a diferencia de otras galerías? Sí, es mucho más violento, es mucho más restringido. De hecho esas galerías tienen un rótulo en la entrada que indican acceso restringido. No precisamente cualquier guardia dentro del sistema penitenciario tiene acceso a las mismas, más que los que están asignados a la galería, al módulo 3.1 y al 3.2. Sí, en el infiernío es un área completamente restringida. No tienen acceso ninguno de los oficiales de rango medio. Si no hay una supervisión de los altos funcionarios, como ellos les refieren entre sí. Y únicamente ingresan a este pabellón en los tres tiempos de comida y de lo contrario solamente que sea un caso excepcional que puedan ingresar los funcionarios para ver el estado quizás de salud o si hay alguna visita en particular para el calendario y establecido de los reos comunes. ¿Y los sacaban a patio sol? ¿Tenían noción del tiempo estando ahí dentro, en el infiernío? Es difícil tener una noción del tiempo porque para ellos es necesario sacarnos a patio sol para tomarnos una foto. Pero eso solo dura unos dos minutos. Sin embargo, uno tiene noción del tiempo, independencia de la temporada del año. A veces cuando aclara y la luz o digamos la reflexión de la luz puede entrar hacia la celda. Entonces tenés una idea de más o menos cuándo llega la comida, por ejemplo, o a qué hora ya va a anochecer. Pero básicamente como no tenés acceso a ningún otro tipo de información del exterior, entonces tenés que encontrar algún tipo de terapia para lograr pasar las horas y pasar los días más en esas condiciones. Hay un tiempo de sol, pero es completamente restringido, al igual que el acceso al pasillo, al corredor. Únicamente se dan 20 minutos en el tiempo en el que me tocó estar en esta última ocasión. Eran 20 minutos una vez por semana. Tigrillo, la última vez que vimos una imagen de Monseñor Álvarez fue el 25 de marzo. Cuando la dictadura lo exhibió en un salón amueblado, nada parecido a las condiciones del infiernillo. ¿Ustedes tienen alguna información sobre el estado de Monseñor Álvarez en esas celdas? Pues mira, te explico. La persona que lo guiaba es Benancio Lanís, quien es el subprefecto de la modelo. Básicamente él se encarga de todo el marketing que nos hacía a nosotros y es lo que han hecho con Monseñor Álvarez. Lo han sacado de las celdas de las instalaciones de máxima seguridad y se lo han llevado a las oficinas de la modelo, donde obviamente todo está amueblado y todo está bonito. Sin embargo, Monseñor Álvarez recibe un trato diferido donde exhaustivamente le revisan la celda todos los días. La atención médica pues es denigrante. O sea, cuando buscas en cuenta que una persona promedio tiene ciertos problemas en esas condiciones, ya no digamos una persona de edad como él. Entonces, hoy en día que ellos hayan querido vender tal cual la idea es ilusorio. Por eso también vimos la manera en que Monseñor Álvarez reacciona. En virtud de que sus condiciones, imagínate, solo tenés un uniforme, no tenés acceso a ropa interior más que la que andas puesta. Si acaso uno o dos y después de seis meses, por lo menos. Mira, partiendo de las imágenes de mi realidad y la realidad de muchos de los expresos políticos, te puedo decir que ese fue un montaje escenográfico que realizó el régimen de Daniel Ortega para atenuar toda aquella denuncia que ha venido haciendo la comunidad internacional, sus familiares, la misma iglesia católica y la ciudadanía en general en favor de la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, pero que sobre todo se respete la dignidad humana, sus condiciones tanto físicas como psicológicas, que es uno de los factores que más se mira golpeado cuando uno está en estos centros de detención de manera ilegal y arbitraria. Se enfrentaron a la valentía, al coraje, a la dignidad, pero sobre todo al compromiso y un celo pastoral de un hombre que ha sido congruente tanto con el evangelio como con la doctrina social de la iglesia, pero sobre todo de ese valor que ha venido profesando en defensa de la dignidad de la persona humana, sin distinción de ideología política. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.